en las últimas horas. Dos golpes de realidad. En primer lugar, vecinos de la Gustavo Madero, así como vecinos de Iztapalapa, le volvieron a cerrar la puerta y la corrieron a ella y a sus matones a palos. Vamos a ver rápidamente este video porque hay uno nuevo. Resulta que el pueblo de Cotepec también le negó la entrada a Sandra Cuevas en medio de un rechazo absoluto a ella y a sus matones. Gracias. Eso fue ayer, hace unas horas. Así la recibieron en Cotepec. Le impiden la entrada a la Sandra Cuevas al poderosísimo Cotepec. ¡Gracias! 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 Híjole, perdóname, pero híjole, uno se siente como, se dice en inglés, reassured, ¿no? Se siente restablecido con estas imágenes. Ya para cerrar, te escuchamos, Ricardo. Sí, yo no sé dónde tiene la cabeza Sandra Cuevas, insisto, no es la alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, no es que precisamente me dé gusto esta suerte de enfrentamientos, no, no me dan gusto, simple y sencillamente creo que, como tú bien apuntaste, es una cubetada de agua fría, una cubetada de realidad, este lugar en particular que es Cuauhtémoc de Madero, a mí me encanta Cuauhtémoc de Madero, tengo mucha gente que conozco por allá, Colinda Contlane, de la gente que vivimos en la Ciudad de México, y que conocemos la ciudad, yo diría que bastante bien, sabemos perfectamente que es un barrio temperamental, y alrededor pues desde ahí está los cerros observando, es un lugar con características geográficas y físicas no sencillas, querido Toño, pero la gente de ahí ha tenido una marginación social, una marginación política de parte de estos grupos conservadores, ahí alrededor de Cuauhtémoc está Tultitlán, por ejemplo, está Ecatepec, le decíamos nosotros cariñosamente a los amigos y amigas que vivían en Ecatepec, le decíamos Ecatepong, porque les gustaba realmente mucho el Pong, la gente de Tlane, de Cuacalco, de Tultitlán, de Ecatepec, es gente luchadora, luchadores sociales, gente del barrio y tienen características pues muy particulares, no se dejan pisotear por nadie y eso es lo que está sucediendo, definitivamente Sandra Cuevas, sus asesores, no sé qué, tengan en la cabeza y no le hayan dado a entender el panorama que hay precisamente en ese lugar, un lugar muy, muy interesante, por cierto, lo debe conocer muy bien la gente de Ricardo Salinas Pliego, porque por ahí justamente se encuentra el Cerro del Chiquihuite, ¿te acuerdas del Cerro del Chiquihuite? Que justamente Ricardo Salinas Pliego pues mandó a invadir en épocas de Ciro Gómez Leiva en ADN 40, pero que ya se le olvidaron al palafrenero ahora de Grupo Imagen, entonces hay un contexto muy interesante y pues ellos intentan llegar ahí, la gente definitivamente no los deja porque insisto, son muy temperamentales ahí, no es un puñado de adolescentes que se dejaron impactar por los pesos que les puede dar Sandra Cuevas, no, ahí la situación sí es realmente temperamental, decíamos nosotros es gruesa cuando nosotros hablamos del barrio porque el barrio respalda, a quien respalda pues a la propia gente del barrio no a un personaje que ha llegado con las características que ha llegado Sandra Cuevas allá y la invito a Sandra Cuevas a que con este puñado de personajes trate de levantar los puestos o vaya a la vía pública y trate de mancillar a las personas por allá no lo va a conseguir le van a dar una sopa de su propio chocolate querido Toño que por cierto mira Luis Álvarez era de Tlalepantla pero era muy escuchado como el Aragani Compañía y en Catepunk efectivamente Catepunk es uno de esos baluartes del punk o sea también muy buenas tocadas ahí de Catepunk como como extraño yo esos años mozos como extraño mire la verdad que para mí el Aragani Compañía es un millón de veces mejor que el Tri pero eso ya va a entrar en una discusión por ahí no vamos a entrar en camisas de once barras querido Ricardo que te parece bueno ya son amigos Toño ya son amigos el Aragani y el Tri ya está ya está tocaron juntos antes no se podían ver ni en pintura antes el Tri desdeñaba al Aragani Compañía pero ahora ya incluso los invitaron al estudio y todo y ya cantaron ahí no me acuerdo si fue este se le hizo fácil muñequita sintética no me acuerdo una de estas no y que de hecho la muñequita sintética hicieron un cover por ahí una muchachona que se me fue su nombre pero bueno esto dejémoslo para está buenísimo el tema dejémoslo para para los datos duros de los viernes mi querido Ricardo ahí invítame y platicamos de la Aragani Compañía del rock mexicano había un programa muy bueno en la radio pública en órbita que se llamaba que el rock sea ya creo que ya no ya no existe por las noches los viernes bueno pues hagámoslo un día de estos en tu programa mientras tanto por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí mi querido Toño no existe ni siquiera órbita ahora se llama reactor así sí así es el sello de mí de joven te quedaste en esa época era estereo joven después órbita y ahora es reactor pero bueno ya platicaremos efectivamente allá en los datos duros un viernes te invitamos con muchísimo gusto y platicamos de del barrio platicamos de música platicamos de literatura que viene todo junto con pegado sígueme por favor en mis redes sociales para que le sigamos dando ahí vuelo a toda esta información que no quieren dar a conocer en los medios de comunicación de la derecha sígueme en X o en Twitter arroba Sevilla Crítico en Facebook Ricardo Sevilla y nada más en TikTok también arroba Sevilla Crítico en Paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo precisamente hoy hoy es viernes de literatura 8.30 nos vemos por allá y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros y del barrio bien orgullosos mi querido Toño hay que decirlo así como lo hacía Alex Lora Ricardo Sevilla Ricardo Sevilla a los chayoteros les quita la silla ándale pues ahí estamos con el querido Ricardo Sevilla escritor y periodista aquí en Sin Censura o bueno el mismo Alex Lora que se decía el tri el tri el cantante canta más pinche y piensa más pinche que el pirulí nos vemos nos vemos pronto querido Ricardo abrazote fuerte querido Toño